Una lucha interminable entre reencarnaciones que llega a su fin. El odio y la esperanza chocan y así la nueva generación se alza, uniendo al mundo shinobi. Así comienza Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Soy Gómez Mayor 1211 y esto es Somos Gamers Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4 Nos detalla el final de la guerra entre los Uchiha vs la alianza shinobi. El título al igual que sus anteriores entregas nos muestra un semimundo abierto en el cual te abrirás paso entre las 5 naciones. Ya sea siguiendo la historia principal o bien cumpliendo misiones secundarias. Ya que cuentas con modo aventura en el cual podrás controlar a Naruto Uzumaki, Shikamaru Nara y Gaara el Kasekage. Ahora las peleas serán más destructivas ya que podrás hacer un mayor uso de la arena trepando entre las paredes o haciendo uso de alguna invocación. También podrás cambiar entre tus aliados, ya sea para pelear, evitar un ataque o ser lanzado de la arena. Incluso podrás activar simultáneamente el modo despertar y combinar tu ataque final para hacerlo más letal. Sumando que cierto tipo de personajes como en el anime pueden formar su propio movimiento especial. Lo malo es que comparten la vida, lo que hace las peleas demasiado cortas. En cuanto a los Jutsu, estos se activan al cargar algo de chakra, el cual es finito. Y debes utilizarlo bien ya que el enemigo no te dejará cargar más tan fácilmente. El juego cuenta en algunas misiones con poder usar hasta 4 personajes a la vez para derrotar hordas enemigas. Y al igual que sus predecesores, en cuanto se activa la cinemática te pedirá una serie de comandos para completarla. Y de hacerlo con éxito se desbloqueará el factor secreto, el cual es un recuerdo del ninja que libera su voluntad de fuego. Hablando sobre la campaña, esta se sitúa en la parte final del anime Naruto Shippuden. Contándonos sobre los Otsuzuki, una raza alienígena la cual busca formar un fruto de chakra para así incrementar su poder. Todo esto es lo que da inicio al mundo Shinobi, ya que diversos ninjas son corrompidos por una creación Otsuzuki. Para así reunir a las bestias con cola y conseguir el fruto. Ahora veremos a Naruto y compañía comandar el ejército de la alianza Shinobi peleando contra Uchiha Madara y el mismo 10 colas. Incluso tendrás que vencer a la diosa conejo, la madre del chakra la cual es el ser más poderoso de la serie. Además de ver el clímax de la pelea interminable de Naruto y Sasuke gozando de un doblaje en español latino el cual es un deleite para quienes vimos el anime. Entrando en el multijugador este tiene diversos modos como lo son supervivencia, torneo, duelo y liga. Todos personalizables y listos para jugarlos en solitario o cooperativo contando con 119 personajes. De los cuales todos son totalmente jugables ya que de las anteriores entregas se dividía entre combatientes y apoyo. Pero esta vez podrás hacer uso de todos. Lo malo es que aunque es el título con más personajes queda corto ya que repite ciertos personajes y no nos muestra ciertos héroes. Como Sakumo Hatake y Fugaku Uchiha o algún ninja nuevo del clan del remolino Senju o Uzumaki mostrándonos a Mito la esposa de Hashirama. Pero el título solo nos muestra los mismos personajes con algunos cambios. El juego también cuenta con modo en línea en el cual gozarás de rivalizar con jugadores probando tus habilidades ninja forjando una reputación. Así como también entrar en torneos y ligas además de buscar en el libro bingo una presa rango S para obtener recompensas. Sumando eventos especiales en los cuales se te pondrán condiciones a vencer para obtener recompensas aún más grandes. Las cuales te ayudarán a personalizar tu personaje con atuendo, sustitución, viñeta, voz y ataque especial. Además de poder personalizar tu tarjeta de jugador la cual será tu cara ante tus rivales. También de haber comprado la edición completa del juego podrás jugar la historia de Boruto. Quien es el hijo de Naruto y Hinata el cual está en plenos exámenes Chunin los cuales son interrumpidos por Momoshiki. Así que Boruto junto a los Kages tendrá que hacerle frente en una historia muy entretenida que replica el modo aventura de Naruto. Llenándote de misiones secundarias así como en la instalación virtual en la cual podrás simular batallas. En las que pelearás contra los héroes de la aldea combatiendo desde rango D hasta rango S. Siendo el séptimo Hokage tu último rival. En resumen Strong 4 rompió el cascarón de la saga apuntando alto para su entrega. Que si bien nos queda la sensación de que pudo dar más en la cantidad de personajes o que se nos diese vida para los tres personajes en las peleas. También un modo de misión furtiva o simplemente peleas más largas. Ya que en comparación de la segunda y tercera entrega aquí ya con cinemática la pelea es muy corta. Aún así pienso que es un gran cierre para la saga ya que de salir un Strong 5 este sería de Boruto. Mi consejo es que empieces por el Strong 2 para que disfrutes la saga. Pero si comienzas por este título está perfecto ya que no necesitas conocer el anime o sus predecesores para comprenderlo. En cuanto a su precio se encuentra accesible con toda su saga para las nuevas consolas. Déjame tu like si te gustó el video. De mi parte es todo, me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!